Bueno, y obviamente ante la suba de los combustibles, ¿qué es lo que ocurre? Es directamente proporcional. Las conversiones a GNC, ponerle los equipos y el equipamiento correspondiente a los vehículos, que ha crecido de manera significativa. Hoy por hoy en Córdoba no dan abasto los talleres. Hay entre 10, 12 y hasta 15 días de plazo para colocar un tubo si usted va, porque evidentemente tienen que dar turno porque no dan abasto. Es cierto que también los tubos y los equipos han aumentado de manera significativa. También es cierto que el Banco de Córdoba ha lanzado una línea de créditos en 24 cuotas para la compra de este tipo de equipamiento. Pero lo cierto y concreto es que aumenta las conversiones a GNC en Córdoba. En este último tiempo se ha incrementado exponencialmente la conversión de equipos de GNC. ¿Se puede estimar un porcentaje, una cantidad? Bueno, sí, se puede estimar. En términos generales, en Córdoba ocupábamos a nivel nacional un 9% de la plaza, hoy ocupamos un 13% de la plaza. En conversiones se están haciendo aproximadamente 70 por día y 1.200 a 1.400 por mes, cuando veníamos haciendo 900 a 950. ¿Ha habido un punto de partido? ¿Esto ha sido escalonándose? Bueno, esto tiene todo que ver con, digamos, los costos de los combustibles. Hoy la distancia entre el GNC y la Nafta Super es de 26 pesos. Es decir, en un año, haciendo más o menos 20.000 kilómetros, se ahorra unos 54.000 pesos. ¿Qué cantidad de autos están trabajando por día? ¿Vienen a consultarle? ¿Cómo es? Bueno, depende del taller y la envergadura que tenga, pero un taller normal está instalando 4 o 5 autos y una estructura ya más grande, 8 autos, 10. ¿El costo aproximado promedio de un equipo con tubo y todo de 12, de 14, de 15 metros, cuál sería en este momento y qué financiación tendría? Bueno, desde hace 6 meses los precios de los equipos de gas no solamente están congelados, sino que tendieron a la baja. El equipo, por ejemplo, de 10 metros para hacer 120 kilómetros de autonomía con quinta generación, que es el más sofisticado de todos, hoy está entre 31 y 33 y estaba en 38, ya que ha bajado bastante el precio del equipo. Y entre la Cámara de GNC del interior del país y el Banco de Córdoba, se ha formado un acuerdo que va a ser histórico, porque ese equipamiento se puede hoy adquirir en 24 cuotas en pesos, que va desde los 1.500 pesos aproximadamente.